El hacker, el informático, el hacker, que por la noche hackea, solo por la noche, por el día duerme, por el día duerme Fíjate si hacker, a ver, yo te iba a decir, sacame una foto ahí, password, ¿cuál es el password? No sé si lo sé, pero si por aquí, no hay ni Dios, no hay nada, hostia chaval Pedazo de hotel chaval, que guapo, aquí tenemos un ajedrez para jugar Pedazo de hotel, el hacker, ataca por la noche cuando me muestro los pelas, que guapo Ahí está Xavi bebiendo solo, pobre Xavi bebiendo solo